Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Desde Connecticut, Estados Unidos, presentamos la devoción matutina para adultos, en la voz de Daniel Ramos. Abre tus ojos hacia un día diferente. Bienvenido. ¿Cómo están queridos amigos? Para mí es una alegría poder estar con ustedes como cada mañana, para poder disfrutar de la devoción matutina de adultos. Espero que nos encontremos de maravilla el día de hoy, para así poder estudiar la santa palabra de Dios. Esta mañana quiero saludar a nuestra querida amiga Estela Izaguirre Bermúdez, que se encuentra en el Uruguay. Quiero decirte, querida Estela, que recibí tu pedido de oración. Ella pide que oremos por su familia, por sus hermanos, y también por su hermana Graciela y su esposo José. No hay nada más hermoso que dirigirnos a nuestro Dios en oración y hacerle llegar nuestros pedidos. Él nos conoce, Él nos ama y está dispuesto a ayudarnos. Así que mi querida Estela, recuerda que te tenemos en oración. Hoy jueves 24 de enero estudiamos el tema que lleva por título, Tiempo de persistir en la oración. El versículo de memoria lo encontramos en el Salmo 119, 126 y nos dice, Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invadido tu ley. El Señor viene pronto. La maldad y su rebelión, la violencia y el crimen están llenando el mundo. En vez de ser suavizados por la paciencia y la tolerancia de Dios, los infíos se están fortaleciendo en una rebelión obstinada. El tiempo en que vivimos es de una marcada depravación. La restricción religiosa es descartada y la gente rechaza la ley de Dios como indigna de su atención. Sobre la ley de Dios se coloca un desprecio como común. Dios nos ha dado por su gracia un momento de respiro. Cada facultad prestada del cielo ha de unirse en hacer la obra asignada por el Señor a favor de aquellos que perecen en la ignorancia. El mensaje de advertencia ha de resonar por todas partes del mundo. No debe haber demora. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. Hay que hacer frente a los obstáculos y superarlos. Debe hacerse una gran obra y esta obra ha sido confiada a los que conocen la verdad. Ahora es el momento de echar mano del brazo de nuestra fuerza. La oración de los pastores y los miembros laicos debe ser la oración de David. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Lloren los siervos de Jehová entre el pórtico y el altar clamando, Perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al apropio tu heredad. Dios siempre ha obrado a favor de su verdad. Los designios de los impíos, de los enemigos de la iglesia, están sujetos a su poder y su providencia es capaz de predominar sobre ellos. Él puede obrar sobre sus corazones de los estadistas. La ira de los turbulentos y desafectos aborrecedores de Dios, de su verdad y de su pueblo puede ser desviada como se desvían los ríos, cuando Él lo ordena. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. El que manda a las estrellas a su orden en el firmamento, cuya palabra domina todo el mar. El mismo Creador infinito obrará en favor de sus hijos si ellos lo invocan con fe. Él refrenará las fuerzas de las tinieblas hasta que se dé al mundo la amonestación y todos los que quieran escucharla estén preparados para el conflicto. A lo largo de estos días, tú y yo estamos aprendiendo acerca de la oración. No hay nada mejor que orar cada día y entregar nuestra vida a Dios. Aprendamos a confiar en sus promesas, aprendamos a estar en comunión con Él y así poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. Bendiciones querido amigo, que hoy puedas tener un día maravilloso y mañana muy temprano, antes de empezar tus labores cotidianas, puedas encontrarte conmigo para que así juntos podamos estudiar la devoción matutina de adultos. Te espero mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos con Daniel Ramos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevociónMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.